Si no te gustan los planetas es porque no los has escuchado lo suficiente. Yo leía a Marcel Proust con 13 años. Alan Moore es Dios en la Tierra. Yo podría trabajar en la FNAC. El traveling es una cuestión moral. Pero si los Black Mami ya tienen MySpace, uno es vendido. Perdona, pero Parna es mucho más cosmopolita que Madrid. Yo podría trabajar en la FNAC. No se dice cómic, se dice novela gráfica. Estuve a esto de estudiar en la Pompeu de Fabra. ¿Sofía Coppola es tan comercial? Yo podría trabajar en la FNAC. Que nunca has escuchado música en vinilo. Entonces supongo que nunca has escuchado música de verdad. Dentro de unos años, esta abuela es un peligro, será valorada como se merece. El mercado de Fuencarral no es tan caro. La llamaron la jungla de cristal en vez de duro de matar. Así la película no se entiende. Está claro que esa canción habla sobre mí. No me extrañaría nada que la crisis fuese cosa de Mariano Rajoy. Que la nueva película de Takeshi Kitano es en color. Hasta luego. Yo podría trabajar en la FNAC. A veces me pregunto por qué sigo siendo su amigo. Bueno, ¿qué os voy a contar? Darle a like, suscribiros a este canal. Y bueno, seguidme en Twitter, Facebook, blog y esas cosas. El blog no lo actualizo mucho. Así que tampoco os empalméis. Y visita VincentCinch.com, ¿vale? Bueno, cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!